Nos escuchás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, Juan José? Daniel, los saludo a ustedes, a los compañeros, a toda la audiencia. Paso a informarles que bien como lo comentaba, sí ya está lloviendo aquí en lo que corresponde a San Miguel de Tucumán y nos encontramos en el Teatro Mercedes Sosa, donde se va a hacer el acto de... porque Juan Manzur vuelve a gobernar la provincia de Tucumán. Vamos a pasar aquí, justo tenemos las palabras de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas de Ignacio. Y nosotros, por supuesto, muy contentos con este acto institucional. ¿Qué podemos contar sobre las reuniones paritarias que se van llevando a cabo? ¿Se ha podido avanzar ya con el sector educativo? Bueno, hemos mantenido ya dos reuniones con los diferentes representantes de los trabajadores del sector docente. Estamos en el momento en el que los equipos técnicos están trabajando precisamente sobre los números. La boleta que tiene el docente es una boleta bastante compleja, con diferentes ítems. Se están analizando uno por uno frente a los pedidos que ellos realizaron de manera muy detallada. Y el próximo martes, pese a que es un día feriado, pero este día por la tarde, nos dimos cita también nuevamente por la fecha en la que ya estamos, ya que el anhelo conjunto que tenemos es poder llegar a un acuerdo lo antes posible para poderle también darle previsibilidad a los padres para el inicio escolar. Con estos pedidos que ellos han solicitado, ¿qué números han presentado para comenzar el diálogo? Son de muy variada índole los pedidos. Hay un rasgo que es común en ellos, que es algo novedoso para nosotros. Ellos están solicitando un acuerdo parcial, semestral, y dejar abierta la continuidad de la paritaria hacia fin de año, dado el escenario económico que hoy tenemos. Es algo que también vamos a analizar dentro de las variables que tenemos. Y en cuanto a los números, nos estamos manejando con mucha prudencia. Estábamos esperando el índice de enero. Hoy es complejo hacer proyecciones, ciertamente las tiene el Ministerio de Economía. Así que en la próxima reunión seguramente nosotros vamos a estar haciendo una propuesta concreta por parte del Gobierno. Ahora, doctora, en la jornada de hoy, contando con la presencia del ministro Guado de Pedro, con gobernadores de la región, ¿esto marca de alguna manera lo que es el apoyo que tiene el doctor Juan Manzur en la región? El doctor Manzur ha tenido siempre el apoyo de sus pares gobernadores, y por supuesto de sus compañeros hoy del Gabinete Nacional, que hoy deja para volver a asumir la gobernación. Esto no ha cambiado. Si ustedes recuerdan lo que fue la asunción del doctor Manzur a la gobernación. Así que sí, ciertamente, acá va a estar palparo el apoyo que él tiene de toda la dirigencia, no solamente de la provincia, sino de otras provincias y del Gobierno Nacional. Marcando de alguna manera lo que es la apertura a este inicio de las elecciones rumbo a este año 2023, ¿cómo le encuentra usted? Nosotros estamos trabajando desde nuestro espacio político con candidaturas ya definidas y vamos rumbo al 14 de mayo con propuestas concretas, no solamente de candidatos, sino de todo lo que hicimos y todo lo que nos falta por hacer. Así que hoy, con la asunción de nuestro gobernador, el doctor Juan Manzur, lo adelantó él, va a ser el jefe de campaña de Osvaldo Caldo. Así que, bueno, a trabajar firmemente para darle a la ciudadanía propuestas para mejorar todavía más nuestra propuesta. Bien, ahí pasaron las palabras de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignace, y dos temas importantes que mencionaba, ¿no? Desde que las candidaturas ya están conformadas para este 14 de mayo y el martes, a pesar de ser feriado, van a continuar con las reuniones de paritarias correspondientes a los gremios docentes para poder pasar ya luego a otros gremios con diferentes... Sí, 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 lo escucho. Ahí está liberada Carolina Vargas y le puede colocar los auriculares para que converse con nosotros, a ver si se puede, si es posible. Sí, a ver si la podemos encontrar. No la deje escapar. No, no, se fue. ¿Se fue? Sí. Ahí está, ahí está. Ministra, estamos en vivo, disculpe, ¿puedo brindarle el retorno para que hable con los periodistas de piso? ¿Cómo no? Ahí estamos, bien. Ahí está, le brindo el otro. Ahí está. Bueno, ahí me entra la ministra, se acomoda su retorno, vamos a escuchar. Ahí la tienen compañeros, ella los escucha. Voy a pasar a brindarle el micrófono. Muy bien, gracias Mauro. Carolina Vargas, ¿cómo le va? Buen día, el gusto saludarlo. Desde Más Noticias en América Tucumán, Juan José Márquez y Daniel Urueña. ¿Cómo está usted, bien? Se muteó. Se muteó. ¿Ha tocado algo ahí en el auricular? A ver. Esto siempre pasa con la tecnología de punta que tenemos. Yo sí. Perfecto. Muy bien. Nosotros te escuchamos. La tecnología, no hay como el cable y chao. Bueno, a ver, ¿ahí me reciben? Sí, Mauro, sí. Perfecto. ¿Me reciben ahí compañeros? Sí, señor. No escucha él. Perfecto. Vamos a pasar nuevamente a brindarle el retorno a la ministra. A ver si nos escucha ahora. Ahí está, a ver. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, el gusto saludarlo acá desde América Más Noticias. Buenas tardes, Juan José Márquez y Daniel Urueña. ¿Cómo está usted, bien? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué expectativa tiene con el retorno de Juan Manzur a la provincia? ¿Y qué ha dejado su paso para Tucumán como jefe de gabinete? Estamos, por supuesto, muy contentos con el regreso de nuestro gobernador al lugar para el cual lo ha elegido la gente luego de este periodo en el que ha pasado apoyando y acompañando al presidente de la nación, al doctor Alberto Fernández. Ha sido un periodo muy importante para la provincia de Tucumán por cuanto nosotros hemos podido suscribir, concretar y recibir fondos muy importantes para muchísimas obras cuyo grado de ejecución ya va en el 30%. Así que hoy, institucionalmente, ya ha recibido el agradecimiento del presidente de la nación y ahora reasumir sus funciones acá en la provincia, que por cierto, nunca dejó, siempre ha trabajado en conjunto con Osvaldo Caldo en la conducción. ¿Se pone al frente de la campaña, Manzur? ¿Es el hombre de los votos en Tucumán? Ya lo ha manifestado él. Él va a ser el jefe de campaña de Osvaldo Caldo. ¿Es el hombre que tiene los votos en Tucumán, Carolina? Cuando uno conforma un equipo, el apoyo de la gente viene hacia todo el equipo, pero por supuesto, él es nuestro gobernador, presidente del partido, junto con Osvaldo Caldo, son las figuras más importantes. Osvaldo es nuestro candidato a gobernador. Así que esperamos que el 14 de mayo la gente nos acompañe con su apoyo como lo viene haciendo. ¿Crees que la figura, el apellido Manzur es presidenciable? Claro, por supuesto que sí. Así lo creo yo y creo que mucha gente también. Carolina, la libero con esta última pregunta. Usted tenía aspiraciones en ser candidata a intendente. Hubo un tuit ahí de Emiliano que generó algo de revuelo. ¿Ya está todo zanjado? ¿Están encaminados en un mismo rumbo? Dentro del peronismo somos ordenados y estamos acostumbrados a que las situaciones internas se resuelven adentro. Así fue. Somos personas que hace 30 años estamos militando y trabajando dentro del peronismo. Nuestra conducción ha decidido un rumbo y nosotros lo vamos a apoyar. Bien, la dejamos porque ya seguramente va a comenzar el acto. Sí, está justo, ya están por llegar. Bueno, y la invitamos que venga al piso. Cómo no, cualquier momento estoy por ahí. Bueno, muchísimas gracias Carolina Vargas Sainas, entonces, ministra de Gobierno, muy amable. Gracias Mauro, excelente. Ahí sigamos mirando a ver quién aparece, Mauro. Bueno, sí, a ver, podemos seguir viendo. Vamos a continuar aquí visualizando, vamos a escuchar ahora las palabras de los protagonistas. A ver. Javier Noguera está hablando. Desplegada ya toda su oferta electoral, no solamente en la sección oeste de la que vengo, sino también en la capital y en el este. Es decir, hoy el peronismo mira ya estructurado y con mucha fortaleza las elecciones del próximo 14 de mayo. Perdón. Así que, bueno, muy entusiasmado por eso también. La dinámica de gestión, lo que es la organización en terreno, piensa que va a haber cambios, simplemente. Bueno, la verdad es que hasta acá no visibilizamos mayores modificaciones ni cambios desde el punto de vista de la dinámica en el Ejecutivo. De hecho, como bien sabemos, tanto Juan Manzur como Osvaldo Caldo han venido cogobernando y tomando las decisiones de la provincia en conjunto. Así que no esperamos que se puedan generar mayores modificaciones en el gabinete. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Bien, pasaban las palabras de Javier Noguera, el intendente de Tafibieco, aquí desde el Teatro Mercedes Sosa, a medida que vienen llegando los entrevistados. Tenemos a Jerónimo Vargas Aínase, si tenemos más tiempo. Sí, el tiempo es suyo, papá. La noticia está ahí, vamos. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, la verdad, con muchísimas expectativas. Todos sabíamos que este era un proceso natural, que Juan Manzur iba a volver a la provincia a terminar los últimos meses de mandato. Creo que lo más elocuente han sido las palabras del presidente de la nación ayer, cuando ha despedido a Juan con un enorme agradecimiento. Como muchas pocas veces hemos visto que un presidente ponga en valor la tarea de un funcionario, como lo ha sido Juan Manzur, que ha acompañado al gobierno a partir de un momento muy difícil, que fue la última elección del año 2021, donde fue una elección muy complicada para el oficialismo, saliendo de una pandemia, una situación de mucha complejidad. Así que, bueno, tenemos la expectativa de que Juan retome su gestión, que siga trabajando junto a Osvaldo Caldo de la mejor manera, como lo han venido haciendo, como un gran equipo que son. Y en estos meses que quedan, consolidar esta gestión, y tratar obviamente de construir y fortalecer la unidad que hoy tiene el peronismo de cara a los comicios del 14 de mayo. Lo dijo al comienzo, pero el apoyo que ha brindado el presidente de la nación, el doctor Fernández, que incluso lo dijo públicamente, reconociendo la labor que desarrolló el doctor Mazura en Buenos Aires. ¿Cómo lo analizas? Bueno, creo que eso es lo más significativo de todo. Pocas veces se ve que un miembro del gabinete deje su cargo en el medio de tanto elogio, de tanto apoyo y de tanta conformidad por su gestión, como ha pasado ayer. Y esto es una gran fortaleza para todos los tucumanos, y creo que además, en este año que va a ser electoral, nos da un enorme impulso. Tenemos la expectativa de que en la provincia podamos seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, ¿no? Sostener la obra pública, mejorar aún más la seguridad, fortalecer nuestro sistema de salud, tratar de mejorar la capacidad del salario de los trabajadores con paritarias que sean razonables de acuerdo a la inflación, que es el gran problema que tenemos. Y obviamente cada uno cumpliendo con su tarea. Como siempre digo, la mejor gestión, la mejor campaña es la gestión. Y eso tenemos que entender los funcionarios. Cada uno tiene que hacer lo mejor en su trabajo, que eso es lo que va a lograr la gente a la hora de emitir el voto. Doctor, y este recepo se ve en la jornada de hoy, el apoyo se nota a través de la presencia del ministro Guado de Pedro, de gobernadores de la región. Gobernadores del Norte Grande, funcionarios nacionales, ministros. Creo que Juan Manzur ha dejado una marca en su gestión a nivel nacional, además de su carisma y su capacidad de construir consensos y relaciones. Y eso obviamente se manifiesta acá, en esta reasunción, un acto atípico, extraordinario, que no está en una agenda natural de la política, con un enorme apoyo nacional. Así que, bueno, todos soñamos con Juan XXIII, como se dice por ahí, pero tenemos que dar el primer paso en este 14 de marzo. ¿Cómo es el peronismo en la provincia en estos momentos, puertas a vuestro? Con mucha... Con unidos, trabajando mucho, convencidos de que la unidad es la mayor fortaleza que tenemos, además de la gestión. Siempre nuestro sistema electoral, la modalidad COPLES genera muchas veces abajo algunas diferencias, algunas rispideces que son naturales y normales. Y creo que estando juntos Juan Manzur y Osvaldo Caldo, Osvaldo Caldo y Juan Manzur, esas rispideces van a ser una pequeña anécdota en todo el proceso. Así que hay que trabajar sobre eso y, obviamente, como siempre digo, seguir fuertemente la gestión. La mejor campaña es la gestión y es lo que vamos a hacer. Bueno, a la hora de... Muy bien, ahí pasaban las palabras de Jerónimo Vargas Aynase, quien es el titular de Noza Norte Grande, aquí desde el Teatro Mercedes Sosa. Maurito, atento porque, bueno, recién le consultamos a Carolina Vargas Aynase sobre Juan XXIII, la posible candidatura, o si aspira a ser presidente. Casi en idénticos sentidos se manifestó su primo, Jerónimo. Así que ojo con eso porque puede ser también esta campaña y los números que den las elecciones, un plafón importante para impulsar el nombre de Juan Manzur. No sé si está confirmado. ¿Vino Guado de Pedro? No, todavía está confirmado que va a estar aquí, pero todavía no se lo vio. Bueno, es otro que quiere ser candidato a presidente, ojo, con este acercamiento, con un hombre que está enfrentado con Alberto Fernández, Guado de Pedro. Pero Juan Manzur, sabemos de sus habilidades políticas, teje buenas relaciones con todos. Miramos un poquito el panorama. Mauro, ¿quién más está ahí en la zona del Teatro Mercedes Sosa? ¿Qué otros dirigentes están llegando de peso, no? Bueno, ahora mismo vamos a visualizar. Parece ser que no está llegando por este momento algún otro dirigente. Daniel, el último en llegar fue justamente Jerónimo Vargas e Ináce. Ante la novedad estaríamos ya también con otro dirigente. Vamos a tener en cuenta que faltan algunos intendentes. Aldo Salomón todavía no vi que hayan llegado. Que ellos van a llegar acompañando a Manzur y Jaldo. Hay mucha expectativa en la puerta, se abre, ingresan algunos. Claro. ¿Cómo se abraza la gente? Siga, Mauro. Bueno, sí, sí, le comentaba justamente eso. Lo podemos ver también ahora al concejal Carrillo, que ya llegó aquí. Es alguna otra persona también que ya se encuentra aquí. Si quiere podemos ir al diálogo con él. Ahí está Kiko Arroyo. ¿Tengo ahí Kiko? Presidente de la Lega Tucumán de Fútbol fue. ¿Cómo no me voy a acordar? Kiko Arroyo. ¿Quién más está? Lo vemos a Raúl. A ver, Raúl, pregúntale los detalles organizativos mientras llega gente. Digamos, lo veo a Raúl recibiendo ahí a todos los que se están acercando a participar. El delegado de Comunal de Garmendia, ahí está. A ver. Gustavo Pereira. Vamos a acercar. ¿Qué sabe Kiko? ¿Cuándo vienen? Bueno, acá lo tenemos al intendente. Es Enrique. Enrique Orellana. Enrique, lo tenemos a Enrique. Enrique, Enrique. Lo tenemos a Enrique. A ver, vamos a intentar entrar en el diálogo con él acerca de la llegada de Juan Manzura. A ver, es que es lo que nos comente. Está con Armisen. Ahora que se desocupe, vamos a volver al diálogo con Enrique Orellana. A ver, ahora que está saludando a sus conocidos. Vamos a intentar entrar en el diálogo. Enrique Orellana, disculpe, en vivo para más noticias. ¿Cómo ve el panorama hoy de la llegada de Juan Manzura? Esto es una bocanada de aire fresco para el peronismo. Juan Manzura ha demostrado su gran afecto por Tucumán. Trabajó para todo el país, pero Tucumán tuvo privilegio, tuvo una de las bendiciones más grandes, no solo en obras, sino de tucumán. Trascender políticamente en todo el espectro nacional. Por eso hoy se ha transformado en un referente nacional. Va a ser el jefe de campaña, que era lo que nos estaba haciendo falta para reestructurar y organizar una campaña en unidad, en donde todo el justicialismo, a través de la conducción de Juan Manzur y de nuestro candidato Osvaldo Caldo, no quede en un rincón de la provincia en donde llevemos un mensaje de esta estructura organizada, con la capacidad y la experiencia que tiene Osvaldo Caldo para gobernar, y con Juan Manzur, que va a seguir haciendo sus relaciones desde la Casa de Gobierno con la Nación para conseguir los medios y los elementos de las obras, de los servicios, de los bienes de capital que todavía le están haciendo falta a Tucumán. Son tiempos propicios para encaminar un nuevo tiempo de política, pero especialmente en lo económico, que a Tucumán le estaba haciendo falta. ¿Se menciona un nuevo tiempo aquí, legislador? ¿Cómo lo ve a esto, al bloque para futuro? Nosotros, el justicialismo, sabemos que unidos somos invencibles, que tenemos que trabajar en forma orgánica, mantener la unidad, ganar las elecciones, estar preparados para hacer una buena gobernabilidad, de apoyar a nuestro candidato, no solo para que gane, sino para que haga uno de los mejores gobiernos que Tucumán está necesitando. Muchas gracias por su palabra. Muy bien, ahí pasaban las palabras de Enrique Orellana acerca de esta llegada aquí de Juan Manzur en lo que corresponde al Teatro Mercedes Sosa, Daniel. Me quedé pensando, era una boca nada de aire fresco. Sí, sí, claro, dijo una boca, o sea que estaban todos en el horno. Están todos en el horno, porque dice, llega Manzur y es una bocanada de aire fresco. ¿Qué tengo que interpretar? O tenemos que interpretar que estaban todos calientes, todos en el horno. Es una expresión, creo yo. Es una expresión, es una expresión. Bueno, ahí está Mauro, ¿qué hacemos? Mirá, qué bien que salió Mauro. Sí, impresionante. Impresionante, perfecto, Mauro. ¿Quién está haciendo la técnica? ¿Ah? Bueno. Bueno, gracias Maurito. Enseguida volvemos cuando llegue el gobernador, Juan Manzur. Enseguida volvemos. Vemos a algunos amigos también ahí trabajando. Se acuerda, esa espalda la conozco. Ahí está. El que está al lado de... Saludalo al amigo Gogó, el que está al lado tuyo, de tu mismo tamaño, atrás tuyo. Bueno, sí. Ahí está. Gogó, una de las mejores empanadas de fama. Ahí está Márquez. Mirá, bueno, que llegue por San Martín 1064. Por eso te decía que lo hable ahí al amigo Gogó. Ahí está también Silvio, mirá. Mirá, Michi Ruiz. Michi Ruiz. Papá. Gracias. Volvemos enseguida, Maurito. Un abrazo.